También la ausencia de Carrió, vamos a ver en este informe, que por segunda vez no fue a la apertura de las sesiones ordinarias. Y también vamos a ver una cámara y un camarógrafo de 678 haciendo preguntas ahí a la gente que estaba. Lo vemos. Los anuncios de Cristina, parte 2. En 678 siempre destacamos las reapariciones. En general, tras dos o tres días de ausencia de Lilita Carrió en algún programa de televisión, bueno, casi siempre en el de Morales Solá. Hoy debemos remarcar su faltazo a la apertura de las sesiones legislativas del día de la fecha. Hablando de ausencias, no la vimos a la doctora Carrió, estaba presente. No, no, no estaba, estaba de viaje. ¿Cómo entiende las ausencias, por ejemplo, la diputada Carrió hoy? Ah, ni sabía, ni me había dado cuenta que no estaba presente. Yo vengo, yo creo que hay que estar presente. Hay que estar presente, escuchar el discurso. Y cuando ingresa en ese terreno del reto, del autobombo, bueno, y bien, ya terminó el discurso, ya voy. ¿Cómo nos llamó la atención la ausencia de, por ejemplo, la diputada Carrió, una diputada que suele hablar de la institucionalidad, de los valores, de los poderes, nos llamó asombrosamente la atención y queríamos preguntar cómo lo leía? Igual te tiene que llamar la atención que te siga llamando la atención, Carrió, porque ya no puede llamar la atención a nadie. O sea, ya no sorprende más las cosas, ya no hay nada más para sorprenderse de Carrió. Ya la cantidad de cosas que ha dicho, que ha planteado, qué iba a suceder, los pronósticos, el apocalipsis, las imágenes de Elita Carrió guiñando el ojo a un periodista diciendo hay armas, esas cosas que vos decís, ya da la sensación de que hay una suerte de pérdida de brújula absoluta. Ya que Elisa se perdió el discurso presidencial de hoy, he aquí algunos tramos salientes del mismo. Todos los sectores sindicalmente organizados, vinculados a servicios y a tareas que tienen que ver con lo que utilizan otros trabajadores como usuarios y consumidores, tienen que tener prácticas diferentes. No pueden someter de rehenes a usuarios y consumidores en la República Argentina luego del esfuerzo ingente. Yo reflexionaba el otro día, y se lo digo con todo el afecto a mis compañeros de los sindicatos, yo reflexionaba el otro día, muchas veces como militantes políticos, independientemente de nuestra ocupación institucional, criticamos prácticas monopólicas que se dan por allí en el sector empresario, producto de posiciones dominantes, y las criticamos duramente y las criticamos con razón. Pero muchas veces también vemos que también en el sector de los trabajadores sindicalmente organizados, de nuestros sindicatos, que por allí tienen el monopolio, bueno, en el caso no hay otra forma de viajar que no sea en avión para otros, o de transportarse en trenes, o de transportarse en colectivos, o de tener luz o de tener gas, no utilizar también la misma lógica o el mismo comportamiento que criticamos en otros, porque yo quiero seguir siendo compañera de mis compañeros en los sindicatos, y no cómplices de maniobras que siempre terminan perjudicando a trabajadores, porque los que viajan, los que viajan en colectivos, en trenes, en aviones, son también, son también, son también trabajadores. Y además, ser lo suficientemente inteligentes para advertir que precisamente las críticas pivotean sobre estas prácticas, porque en realidad no es eso lo que les molesta, porque los que critican eso no necesitan de los colectivos ni de los trenes ni de los aviones, o tienen aviones propios, o tienen choferes, los critican, los critican para desprestigiarlos ante la sociedad, porque no es eso lo que les molesta, al contrario, lo que les molesta realmente es el grado de participación que los trabajadores a través de más de 1.800 convenios colectivos de trabajo, más de 5 millones de puestos de trabajo, con un salario mínimo que es más alto de América Latina, han logrado la República Argentina. Eso es lo que quieren, eso es lo que quieren afectar. ¿Qué le pareció el discurso de la Presidenta al día de hoy? La verdad, a lo último muchacho me levanté, porque no quería convalidar con mi presencia, cuando ya vi que terminaba, el reto que le daba allí a las cámaras. Un poquito más de vocación para la gente, de su gente, más agujerita, por favor. Gracias. Y después dicen que somos nosotros los que nos respetamos las instituciones, ¿viste? Dios mío, mirá si lo hiciéramos. No, o sea, bueno. ¿Va a participar Cobos de las internas radicales? Sí, según ha dicho, sí. Según ha dicho, sí. Se ríe. De repente se empieza a divertir. Vos tenés cara graciosa, me hacés la pregunta con una cara de picaro que me hace reír. Es mi culpa ahora. No va a participar, sí, en agosto. Nosotros vamos a tener la del 30 antes y después va a tener que, si quiere participar, competir conmigo porque lo voy a ganar el 30. Bueno, muy bien, muy interesante, digamos. Vamos a tomar, no sé si querés tomar el tema Carrió o el tema que Cristina mencionó. No, no, primero uno y después el otro. A ver, con el tema, a mí también me impresiona, igual que a Martín Sabatela, que se siga tomando seriamente a Carrió. Lo digo sinceramente. Y lo que más me impresiona es esto, que en programas muy serios de televisión se entreviste a una señora que tiene, digo, yo una señora que cree que habla con los santos y que le dice lo que tienen que hacer y qué sé yo, creo que se tiene que medicar, digamos, que tiene que tratarse, que no puede ser tratada como una política seria y se le piden opiniones serias y cada vez que hay un tema serio es convocada a Carrió. De todas maneras, también me parece que la ausencia de Carrió, la ausencia de Macri, Macri no fue al discurso de la Presidenta por problemas de agenda. ¿Qué problema de agenda puede tener? No lo he encontrado. Para no ir, digo, si el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenía problemas de agenda para ir. Y lo de cómo también me parece un problema institucional, porque la verdad es que aprovechar los cinco minutos de fama que le da el lugar institucional que tiene de tener que recibir a la Presidenta para tener a diez gritándole como presidente, habla también de ser un poco, ¿no? Pusilánime, me sale la palabra, ¿no? Esta cosa de patético, aprovechar que vas a tener las cámaras ahí enfocándote para que alguien diga que vos es presidente, digamos. Y el gesto de Alfonsín de levantarse en ese momento de la Cámara, irse, retirarse. Porque son radicales, en definitiva, les pesa la cosa de la, ¿no? Digo, hablan mucho de Cobos y qué sé yo y todo lo demás, pero igual hoy, no sé si... Pero hoy me contaron un chiste buenísimo, y se viste que los radicales son como gran hermanos, se nominan entre ellos, se nominan así. Basta ese ruto y que vas a reír. Ahora, digo, el otro tema. A mí me parece, hoy le comentaba a mi marido, antes de venir para acá, que si la Presidenta puede decir lo que dice los sindicatos, es porque hay una historia atrás que avala que este gobierno ha hecho del diálogo con los trabajadores, de los convenios colectivos, de los aumentos salariales todos los años que se van pautando, de, a mi juicio, falta un trabajo que tenga que ver con la democratización de los sindicatos y la libertad sindical. Pero digo, en este país está Pedraza preso, hace una semana, y no se cayó el mundo. No se cayó el mundo, no pararon los... Digo, pararon 12 horas los trenes, pero ahora los trenes siguen funcionando. Digo, y esto era impensable. Entonces, desde este background, de haber podido trabajar determinados temas, se pueden decir cosas que en otro momento no se podían decir. Diana, ¿qué opinás de esto? De todo. A ver, de Lilita yo creo que cumple espacio mediático. Tiene razón Martín lo que dijo, pero que cubre espacio mediático porque como un ventriloco repite lo que los medios que la llevan, el grupo Clarín, quiere que se diga. Y como no lo puede decir siempre ellos, la tienen a Lilita. Cuando Cristina le dice a Cobos, hace callar a tu gente, o haga callar a tu gente porque no lo tutea, creo que no lo tuteo, lo trató usted, esas cinco personas, no eran ni diez, eran cinco mujeres que interrumpían permanentemente y a cada rato, ridículamente, gritando Cobos presidente. Me parece que tampoco hoy es un... Bueno, ellos también tienen su deseo, como vos. Ellas expresan un deseo. Bueno, pero como el que preside la sesión, la asamblea preside, es Cobos, por lo menos él tendría que haber hecho mantener el orden. Y no entiendo, Ricardito, en qué momento se fue. Que tenía la bola de cristal y sabía lo que iba a hacer. Y a Cristina no retó a nadie. No, él dice que se levantó en el momento en que escuchó el reto a Cobos, cuando le dice aca, callar a su gente, Cobos. Parece que ahí se sintió también afectado. Yo, Miguel y Sán se mataban de risa con la ridiculez de ese covino. Deben haber disfrutado, después hizo el yo, pero deben haber disfrutado. Pero bueno, esto va a ser presentado como un reto, como una represión. Si uno imagina una situación a lo que ves, con 20 peronistas gritándole al vicepresidente peronista en un ámbito, con un presidente radical, sería tomado como una otra animalada del peronismo salvaje. Y esto va a ser tomado como la presidenta que reprime y que no deja expresarse. De hecho, por nada, me barra en un acto kirchnerista, Cristina hizo callar a gente que estaba insultando en contra, no me acuerdo de quién, pero pasamos varias veces el tema acá. Y andate a Cobos, me parece que fue el famoso tema. Dijo, por favor, por favor, sin insultos, creo recordarlo. Pero hoy en día, en otro pasaje, alguien gritaba gorila o algo así y eso, ella los hizo callar diciendo gorila no. Ella los pidió callar, sí. Quienes gritan gorila no son precisamente covistas. Claro. No, yo digo, lo último... Ni radical. Con respecto a Carrió, yo en la historia me acordaba, Carrió dijo que Kirchner iba a terminar como su sescu. Una mujer que dice eso y dos años después vemos lo que fueron los funerales y cómo terminó Kirchner, digamos, de alguna manera. La verdad es que tendría que abordar silencio durante mucho tiempo para resarcirse de eso, ¿no? Está claro el panorama, ¿no? ¿Está más o menos claro? Vamos al corte, ya volvemos, dale.